Ahora quiere volver Pero ya no se puede, no, ya no Tú tienes que entender que yo ya te olvidé Que ahora puedo vivir sin tu amor Tú fuiste el que fallaste, no fui yo Y cuando tú te fuiste, él se quedó Y no va, eso ya conmigo no va Ya tú no me haces falta Y así como vine y te te da Coge tu camino y no te de la vuelta Y no va, eso ya conmigo no va Ya tú no me haces falta Y así como vine y te te da Coge tu camino y no te de la vuelta O que eu posso fazer pra gente poder voltar? Sei que errei demais e tu não vai perdoar Estou arrependido, basta acreditar Quero você comigo, por favor confia Me dá mais uma chance sim Liga o FaceTime pra mim, pra mim Se não vou colar aí, levar um pouquinho de flores pra ti E sei que tu não liga pra isso aí Queria ter você comigo aqui Se não me dá um sorrisinho, que assim eu fico um pouco feliz Sonhei com a gente viajando em alto, mas sonhei com a gente se casando em cima do altar Com filhos pra cuidar, paisagem pra olhar e o verde pra relaxar Uma casa é um bom lugar Uma casa é um bom lugar Uma casa é um bom lugar Yeah, 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 yeah E no, ah, eso ya conmigo no va Ya tú no me haces falta Y así como vine y te te da Coge tu camino y no te de la vuelta Y no va, eso ya conmigo no va Ya tú no me haces falta Y así como vine y te te da Coge tu camino y no te de la vuelta Y ya no quieres más nada Que te tengo cansada Mami hasta me diste un follow Dime cómo olvidar todo Y ahora no quieres nada que me vaya pa' allá Yo no soy uno más, no me dan la talla Sé que fallé pero olvídate de eso mami Tu orgullo dice que no, tus ojos dicen que sí Así que a mí un favor, no borres mi número Y olvides lo que pasó Sé que te decepcioné y ya no crees en mi amor Que no te vas a enamorar Y yo perdido en esta soledad Fiesta de marihuana pero no llena Este vacío sin ti para qué Me fui pensando que luego de una semana me ibas a llamar Preguntándome cuándo iba a volver Pero no fue así sin ti Pero no fue así sin ti que voy a hacer Pero no fue así sin ti que voy a hacer Y no va Eso ya conmigo no va Ya tú no me haces falta Y así como vine y te te da Coge tu camino y no te de la vuelta Te lo agregaste y me dejaste sola a la mierda toda tu mentira Te pensaste que yo iba a morirme ahora que yo voy a vivir mi vida Noche party todos los días No hay club Rolex en la mea Hasta me hice un OnlyFans Ya te lo dije maná New Order Music Daymik 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 Y el aj Daymik Gracias por ver el video.